¡Hola a todos, gente! ¿Nos estáis? Soy MiceClaro y hoy estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero deciros que justamente cuando estoy subiendo este vídeo a YouTube Estoy jugando un torneo de Fall Guys de 60 personas con más de 3.000 y 4.000 victorias, o sea, una locura de torneo Estoy en Twitch por si queréis venir a verme, es justo, dura más o menos unas 3 horas Así que si veis el vídeo un poco tarde, pues ya será tarde para venir a verlo Igualmente no os preocupéis porque subiré un vídeo recopilatorio de este torneo porque yo creo que puede estar bastante guapo Y nada, gente, hoy seguimos con la serie y es el capítulo número 6 de Jugando con todas las skins Hoy toca la skin de Agua de Plátano, que es La Lata Verde, mejor conocida como ese nombre Y nada, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que se agradece un montonazo Seguidme por redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, Twitch... me he olvidado de alguna, creo, no sé, en todas, me llamo igual Y nada, gente, os dejo con el vídeo, nos vemos, chao, chao, adiós Pues 10, da igual, es lo mismo Siguiente Skin, ¿cómo se llama la skin esta? Skin Agua de Plátano, perfecto, no lo sé Fortnite nuevo, tampoco me gusta, o sea, es que yo que sé Al Clash Royale, lógicamente, no voy a volver porque es un juego que, yo que sé Hace ocho años de Clash Royale, o sea, no voy a volver a, no sé Es que no hay nada que jugar ahora mismo, ¿sabes? Pac-Man ya no, el Pac-Man está guapo, ¿eh? Pac-Man algún día deberíamos jugarlo, tío Pac-Man está guapísimo Ojalá organizen algún torneo de Pac-Man Dios, qué ganas de jugar al Pac-Man, ahora me ha entrado, la verdad Haga algo O sea, iba a decir algo, pero es que con algo ya está, ¿sabes? Siguiente season sale en mayo Por cierto, en mayo es mi cumple, gente Ocho Hay que celebrarlo en Fall Guys En mayo es mi cumpleaños El 25 Hostia, el año que viene El año que viene Cumpliré los mismos años que el día que cumplo O sea, cumpliré 25 El año que viene Hostia, qué duro eso O sea, cumpliré 25 años el día 25 Hostia Uf Eso es duro, eso Pap-pap-pap-pap-pap-pam Soy del 98, sí Sí, sí Vale Yo el año que viene Cumplo 15 y cumplo el 15 Ujo Yo también cumplo mayo Nice Hay un montón de gente que cumple Mayo, junio Realmente creo que los meses que más cumple la gente son A partir de mayo hasta julio, agosto Por ahí, ¿sabes? No sé por qué Pero creo que tenía una explicación, creo Creo que hay una explicación De que la gente nazca en verano Lo escuché una vez Tu, 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 tu Tu, 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 tu 14 Vale Yo para navidad Claro, la gente que cumple año en navidad O yo qué sé O en algún momento así de celebración Eso no ha mutado Subimos Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Subimos Con tu body block Aparte Hay un martillo ahí Me voy a lanzar ¿Por qué no? Para arriba No puedo subir por aquí Tengo que ir para atrás Vale Joder Creo que no puedo haber pasado más mal esto O sea Madre de Dios Horrible Ok Vale Dame Joder Joder ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan para abajo? Vale Ok Tengo que decir una cosa Gente y seguramente Mucha gente No opina igual que yo Pero Shingeki no Kyojin Ha ido De Muy bueno A Bueno A Regular Y A Mal No sé O sea Me encanta Estaba en mi top 3 Shingeki Antes de la última temporada Y Literalmente Todavía no he visto En los últimos capítulos del anime En plan Bueno Me leí el manga Sé todo lo que pasa Del manga Pero es que me da tanta pereza Que No he visto los últimos capítulos del anime Me faltarán como un montón Pero Ha decaído bastante No sé Ha decaído Ha decaído bastante Dios Es que chungo Es hacer el El salto ese Vamos a matar gente A ver ¿Quién podemos matar? Vamos a matar A este Hay que matar a alguien No hay nadie en el borde Me lo han enganchado mal Hostia Casi lo saco del Fall Guys ¿Tú? Hostia Por poco le he instalado el juego Joder Eh Pero ha salido volando el tío ¿Me podemos ganar esta partida? Me da ilusión la verdad Vale Dos menos Podría matar al ninja Este Vale Otro menos Otro menos Queda ese solo Otro menos ¿A dónde va a ir el tío? Vale El tío Viene hacia Viene hacia aquí creo ¿No? Puede ser Sí Viene hacia aquí Pues Lo voy a hacer así GG Buena partida Let's go Bien, bien Era bueno el último El que ha quedado uno para uno Buena, buena Debería haber saltado el tío a la otra La que tenía a la derecha Yo Creo que puede llegar a cualquiera de las dos Así que no sé La lía un poco el tío O sea Podría haber ido ahí Y salvarse Vale Pues Primera victoria Con esta skin Vamos a ver Si podemos conseguir más Muy difícil O sea Lo veo muy complicado Claro El que tiene la cola Es como que ha ganado la partida Ya casi Mira Es el bueno de antes El portero Como pierda esto Me rayo Me puedo perderla tranquilamente Pero bueno Voy a ir izquierda yo Venga Ya está Ya he perdido Te imaginas Vale Ahora devina todas El tío Y gana Esta partido Como sea todo Eh Puede ser Por aquí Recto No me estoy No sé qué está pasando En plan Bueno pues he perdido la partida Es para atrás No te creo Tío en serio Me tengo que chocar con todo En plan No te puedo creer Que se haya quedado El tío bugueado ahí ¿Qué es esta partida? No entiendo nada ¿Qué mierda de esto? Se ha quedado el tío Dándose a golpe Con el martillo Como No sé Madre mía ¿Qué es esto? Bueno No sé cómo he ganado La verdad No tengo ni idea Pero Pero está bien Racha de dos Con esta aquí Eh Tenemos que matar a alguien El ancho ese es bueno De fuera Ya viene a matarme Son mucha Es que hay mucha gente Muy buena en esta lobby Por lo que veo Por lo que he visto antes Hay bastante peña buena Joder no jodas Quería Tapar a esos Se va para allá ¿Vale? Gigi Como me ha empujado tanto Tío Si no he saltado ni nada Me ha empujado muchísimo No te pierdas 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 No te pierdas